Bueno, aprovechando una presencia en la Ciudad de Buenos Aires por gestiones, fui invitado por el Ministro Hernán Nombardi a recorrer las instalaciones de Tecnópolis teniendo en cuenta que hubo un lanzamiento especialmente por las vacaciones invernales, el día sábado pudimos recorrer a partir de las 12 y hasta las 5 de la tarde todas las instalaciones con el Ministro y con su gabinete, también con la presencia del Ministro Cabrera que tiene un stand especial. Bueno, preanunciando esto que ya lo dijo el Gobernador de la provincia, la presencia de Tecnópolis aproximadamente en las últimas semanas de marzo del año que viene, donde ya se están haciendo todos los estudios previos ahí en la Ciudad Cultural para tener esta Tecnópolis Federal y que va a ser de interés para los chicos, los grandes, para toda la familia, teniendo en cuenta la alta calidad que se ha conseguido en un espacio democratizado y donde de alguna manera se concentra lo mejor para establecer valores en la educación, la formación, la investigación, el valor del pensamiento y de fundamentalmente el cerebro en establecer un vínculo directo con todas las ciencias y todas las artes, la forma de generar también un vínculo con la producción, con la creatividad. Creo que yo vine verdaderamente deslumbrado por el nivel que ha alcanzado Tecnópolis y una impronta que seguramente vamos a estar viviendo en nuestra ciudad y en nuestra provincia el año que viene.